¿Ves que esta hospedadora para limpiarme mi pobre corazón? Pues no sé qué tan negro lo tengas, pero pues, chance ya es un milagro. ¿Qué te dais negro? ¿Qué vas a p***, no? ¿Cómo? Pues, si quieres, te saco de pobre, si quieres, lo que sea. Pero pues, espérate, ¿quién te dijo que soy pobre? Pues, necesitas vender cosas. ¿Sí te interesó siempre? Nada. ¡Oye! ¿Qué tienes que hacer? ¡Paptán! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amy Díaz y el día de hoy soy Amy Vendedora. Como pueden ver, pues ya tengo aquí mi changarrito bien montado. Hoy vamos a estar vendiendo ambulantemente por la ciudad. Y vamos a ver cómo nos tratan. Acuérdense que tengo un imán incrustado para detectar patanes o gente grosera. Así que espero no toparme con nada de eso el día de hoy. Con pura gente buena, que no regatee, que compre y sobre todo que respete. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno chicos, ya estamos listos para la vendimia. Me traje todas las cosas de mi casa. A ver si no me regañan. Ya nada más esperamos que llegue alguien. Hola, hola. Buenas. Sí, pues vendo más que nada herramienta, ¿no? Y pues refacciones, crucetas, los cables para usar corriente. ¿Te muestras en el meraquito? No, 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 estás guapo. Que el mundo te vea. Pues mira, no sé muy bien qué andes buscando, pero yo vendo más que nada herramienta para reparar el hogar. Tengo facciones para el carro. Y esta maravilla que es para limpiar los cojines, sillones, darle una pulguita al carrito, los muebles. ¿Cómo que andas buscando? ¿Ves que esta hospedadora para limpiar mi pobre corazón? Pues no sé qué tan negro lo tengas, pero pues chance ya es un milagro. Mira, te la puedo dejar en 250. La tengo en 300, pero pues como me caes bien. Y aparte quiero vender algo, no he vendido nada todo el día. Sí funciona. ¡Ey! ¿Qué traes? Me traes medio suyo. Oye, pues llevo todo el día aquí con la talacha, pues como no. Pues mira, no sé qué quieres hacer en tu casa, algo, andabas pasando por aquí, estabas aburrido. Sí, te he ido. Voy a hablar, a ver, a ver si quieres salir. Pues ya estamos afuera. Salir, pues digo, o sea, yo creo que tienes tacones, ¿no? Ah, sí, los tengo, los tengo, a ver si alguien me los quiere comprar también. Son de mi ama. ¿Cómo te quedan? Pues bien, nada más quedan más a gusto un tenis. Imagínate, vendiendo tacones, pues no, me voy a cansar. A lo mejor vender más. Bueno, buen punto puede ser, pero pues ya la gente se va a confundir con lo que estoy vendiendo, ¿no? No sé, ¿qué te parece si te los pruebas y a lo mejor te llevo a algún lado, o sea, te verás bien a mi lado? Sí, a lo mejor a ti se te ve mejor, tú púntelos. ¿Sí? Me uso. Yo con tenis estoy a gusto, pero muchísimas gracias por tu invitación. La voy a considerar más tarde. Mira, pues tengo herramienta aquí, ¿le quieres echar un ojo? No sé si de verdad quieres comprar algo, si nada más viniste como que a tirarme la onda, buscando una llanta. Todo es de buena calidad, eh, todo, todo. Esta está en $1,500. Aunque nada, nada, nada mola. Nada. Pues $1,500, nada, chile no, pero no sé, como que ahí, sí te invito. Ah, está, es muy buena calidad todos los productos, eh, la verdad es que es el precio justo, digo, igual si no quieres pagarla, no pasa nada, pero... No, 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 también nada, ¿qué te robaste? No, ¿cómo crees? No, pues son refacciones que estaban ahí en la casa de ahora que... ¿Por allá o ahí? ¿Por allá o qué? No, 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 así se empiezan los chismes, ¿ok? No, no, no. A mí se me hace que el que se las roba es tú. Nada, no ocupo. No, pues yo tampoco. Estaba entonces en mi casa, ahora que me quedé sin chamba, pues aproveché. De nada, nada. Pues, dejemos de mierda, ¿no? Este... ¿Cómo? Pues, si quieres, o sea, te saco de pobre, si quieres, o sea, podemos salir, o sea... Siéntate, siéntate. Este... Pues, o sea, yo estoy aquí, o sea, toda madre invitando, entonces te puedo sacar de pobre si quieres. Pero, pues, espérate, ¿quién te dijo que soy pobre? Pues, necesitas vender cosas para... Pues, sí, pero, o sea, trabajar no es sinónimo de pobreza, ahí ya estás mal, para empezar, ¿no? Y, pues, la otra es, pues, que tienes un modito medio machista, ¿no? Así, como golpeadito, como... Has de estar bien acostumbrado a que todas caigan bien rendidas a tus pies o algo así. La verdad, sí. Falta que me digas que hoy es mi día de suerte. Pues, podría ser. A ver, déjate limpio un poquito esos modales que no te enseñaron. Entonces, ¿quieres continuar siendo pobre? Pues, prefiero continuar siendo pobre que tener que lidiar con alguien como tú. Qué bárbaro, pobre de tu mami. Oye, ¿y a todo esto cómo te llamas? Alexis. Fíjate, qué curioso, así se llama mi perro. Se llama Alexis. Y Alexis, mi perrito, tiene mejor educación que tú. Me da más amor, me da más cariño y no llega así como de, hey, ¿qué onda? Deberías aprender un poquito más de modales en tu casita. O, por lo menos, a no menospreciar a la gente que estamos aquí trabajando a gusto, ¿no? Eso de querer venir a sacarme a comer nomás porque estoy aquí. O sea, todavía me quieres cambiar, poner tacones, vestidos. Y así me veo bien. No hay nada malo con mi ropa. Mira, con estos zapatitos. Yo digo, ¿te puedes ver mejor? Contigo. Claro. Bueno, tú te verías mejor con unas buenas clasecitas de educación. No creo. Sí, de hecho, pues, como ya te comenté, no estoy interesada en salir contigo ni nada. Pues... Yo vine aquí toda onda, o sea, sacarte de pobre, o sea, dejar de vender, o sea, peor, por cierto. O sea, ya, párale a tus ofensas, ¿no? O sea, hacer vender un ambulante no es sinónimo de pobreza, ni de mugre, ni de nada. O sea, el hecho de que tú seas, pues, un cliente más no te da el derecho de venir a mugrasearnos. Las cosas están limpias. Si no te interesan, pues, puedes pasarte largo, no pasa nada, se respeta. Pero no tienes que venir a mugrasear a la gente. O sea, eso sí, no estoy de acuerdo, ¿ok? Eres un patanazo y aparte se me olvidó comentarte que estamos haciendo un experimento social que es basado en el comportamiento de la gente con los empleados. Por ahí está la camarita escondida, está siendo grabado. Entonces, pues, ya tenemos récord de tus clasescitas de educación, ¿no? Sí. Sí, ¿te interesó siempre? No, no, no. ¡Oye! Eres un grosero, ¿qué te pasa? Todo esto cuesta. ¡Ay, no! ¡Qué pesado! ¡Patán! ¡Córtale, córtale! ¡Qué grosero! ¡Ay, no! Aparte de patán, ratero, pesado. Ojalá que se ponga a limpiar los muebles de su casa, su conciencia y todos sus zapatos. Chicos, pues, ya vieron que tuve una experiencia muy decepcionante como vendedor ambulante. ¡Qué bárbaro! Este muchacho era un patán agresivo y aparte quería que saliera con él a fuerzas y que me iba a ver mejor en tacones. Chicos, si ustedes no tienen ganas de comprarle a alguien, a algún vendedor ambulante, alguna cosa que esté ahí vendiendo algún accesorio, por lo menos no les hagan el día más difícil. La verdad es que el hecho de levantarse temprano, de juntar tu mercancía, de estar aguantando personas, clima, buscar tu lugar, todo tiene su chiste. Es un trabajo complicado, no les regateguen, respeten sus precios, hay que cuidar los productos que vendemos. Entonces, pues, sean más amables con la gente en general, ¿no? Cualquier persona merece nuestro respeto. No hay que hacerles el día más difícil, ni complicarles la existencia y mucho menos ser patanes, ni robarles, que por cierto se llevaron mi aspiradora. Espero que si se las quieren revender, por favor, me echan una llamadita. Así que espero que hayan aprendido la lección del día de hoy. Hay que respetar a nuestro prójimo, no importa a qué se dedique. Hay que ser pacientes y sobre todo ser felices y compartirlo con los demás. Cuídense mucho y no se les olvide activar notificaciones, suscribirse a mi canal, síganme en Instagram como hoy en mi días, en Facebook como hoy en mi días. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.